Se burlaron de él por este video y ahora el famosísimo Justin Cierreño les cayó la boca demostrándole su gran talento. Cuando saltó a la fama millones de personas pisotearon su imagen riéndose de él por su inentendible inglés, su desafinado canto y por sus orígenes humildes. Sin embargo hizo oídos sordos a las críticas, se aferró a su sueño y poco a poco se preparó como cantante para llegar a la cima. ¿Crees que se convertirá en un referente del regional mexicano?